Bueno, amores de mi corazón, lo prometido es de hoy, así que yo les sigo mostrando mis menús saludables para que se cuiden muchísimo en la casa. Y hoy voy a hacer mi almuerzo en mi freidora de aire de Black & Decker. Esta es la Pure Fry, o en español la Pure Free. Esta freidora de aire es espectacular, le caben dos litros. Entonces, es muy sencillo, ustedes saben que yo me pongo un carbohidrato. El carbohidrato que voy a utilizar hoy son estas papitas, papita pastusa, les puse un poquito de sal y un poquito de paprika, nada más. Y las voy a poner en el fondo. Este pollito que ya organicé, que tiene sencillamente todas las hierbitas que me encontré, tiene especies. Y una gotitica de aceite de ajonjolí, no porque se necesite, porque la freidora de aire es espectacular, ella no necesita nada de aceite. Pero yo se lo puse por el aroma del ajonjolí. Entonces, encima de estas papitas, voy a montar el pollito, ya les conté, que me caben dos litros, o sea, un montononón. Esta freidora de aire de Black & Decker tiene un temporizador de una hora. En doscientos. Está funcionando, está perfecto. Media horita, mientras tanto voy a darle una vuelta a los niños, porque estamos haciendo homeschool. Bueno, pasó media horita, yo voy a mirar cómo está este pollito. Bueno, ahí ya está medio cocinadito, pero creo que nos va a tocar ponerle otra media horita, para que quede como yo lo quiero, y yo lo quiero absolutamente doradito. Entonces, ahí va. Les presento nuestro almuerzo absolutamente delicioso y saludable, preparado con esta airfry. Si ustedes quieren conocer más acerca de ella, solamente tienen que deslizar para ir a verla. Gracias. Gracias. Gracias.